Música Vértigo infinito en contemplar El baño irreparable ya ha impugido Les suenan ecos que vienen del final Otros mentales antes de existir Dios, que las vienen de un ingreso poder Quieren negarme la conciencia Entre estos dos de lo que no existió Cierra desnuda sobre nuestros pies Música Sin otro lugar a donde mirar Grille en llamas el nuevo horizonte Traspasando lo que se consigue Lágrimas secas del polvo del mundo Tres de los niños de un inmenso poder Miedo negarme la conciencia Entre estos dos de lo que no existió Cierra desnuda sobre nuestros pies Música Música Tres de los niños de un inmenso poder Miedo negarme la conciencia Entre estos dos de lo que no existió Cierra desnuda sobre nuestros pies Tres de los niños de un inmenso poder Miedo negarme la conciencia Entre estos dos de lo que no existió Tres de los niños de un inmenso poder Música Música Las tantas cuchillas se deneñan Desde toda la oscuridad Música Juegan con sangre y sus asquerosas manos Música El chiquísimo con la cuerda sobre sus cabezas Es tuve el sacrificio que empañan el reflejo del cristal Susurrando a las letales de la inseguridad Pasan sus cuerpos ante los refieres, amo Sin pies y sueltan la cuerda sobre sus cabezas Es tuve el sacrificio que empañan el reflejo del cristal Delegando a las albas, vienes curten hacia atrás Y el gran ánimo marca sus enemigos Sin pies y sueltan la cuerda sobre sus cabezas Es tuve el sacrificio que empañan el reflejo del cristal Dado a las letales de la inseguridad Y libre, voy del miedo, estatuas inquisidoras, teniendo un pulso por antipapar, lo que informe debería quedar, matando la oscuridad, aborazándola de razón, matando la oscuridad, lojitos y los de traición. Y libre, voy del miedo, estatuas inquisidoras, teniendo un pulso por antipapar, lojitos y los de traición. Matando la oscuridad, lojitos y los de traición. Y libre, voy del miedo, estatuas inquisidoras, teniendo un pulso por antipapar, lojitos y los de traición. Y libre, voy del miedo, estatuas inquisidoras, teniendo un pulso por antipapar, lojitos y los de traición. Matando la oscuridad, aborazándola de razón, matando la oscuridad, lojitos y los de traición. Matando la oscuridad, lojitos y los de traición. Y libre, voy del miedo, estatuas inquisidoras, teniendo un pulso por antipapar, lojitos y los de traición. Y libre, voy del miedo, estatuas inquisidoras, teniendo un pulso por antipapar, lojitos y los de traición. Y libre, voy del miedo, estatuas inquisidoras, teniendo un pulso por antipapar, lojitos y los de traición. Y libre, voy del miedo, estatuas inquisidoras, teniendo un pulso por antipapar, lojitos y los de traición. Y libre, voy del miedo, estatuas inquisidoras, teniendo un pulso por antipapar, lojitos y los de traición. Y libre, voy del miedo, estatuas inquisidoras, teniendo un pulso por antipapar, lojitos y los de traición. En esta persecución Del instante del desprendimiento En esta persecución Del instante del desprendimiento En esta persecución 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 discounts En esta persecución Pero en esta persecución En la persecución O que piensas a la Gianca O vengas La 충만 Ya lo quieren, tengo penas Sintiendo la velocidad de esta piel Ando con tu morirá Sintiendo el que viene y saberemos por qué Inmensa tranquilidad Punto negro en el horizonte Sintiendo y preparar Contraten el sueño del niño En el episodio mundial Vuelve la nueva Vuelve a girar Vuelve la rueda Graciosa sangra Vuelve la nueva Vuelve a girar Vuelve la rueda Graciosa sangra Dispensa fiestas en el cabrero En cintas de mutación Haga tapados en la líquidez Hice el frágil lincón Inesperado el tercero golpe Que rique la elección Mientras los dedos se escudre Vuelve la nueva Vuelve a girar Vuelve la nueva Graciosa sangra Vuelve la nueva Vuelve a girar Vuelve la nueva Graciosa sangra Vuelve la nueva Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.